¡Viva la esperanza! ¡Viva la amor! ¡Viva la fe! ¡Viva la esperanza! ¡Viva la amor! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Cristo! ¡Que viva Dios! ¡Que viva Cristo! 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 ¡ Iglesia divina, que nos conmigo en esto, tú lo sabes mi Señor, y es la iglesia divina. ¡Aleluya! Y si no eres la iglesia, ¡viva! ¡Aleluya! ¡Aleluya! Porque Dios, el Dios de vivo, con el muerto, dice la palabra. ¡Aleluya! ¡Eh! ¡No! ¡Aleluya! Tú lo sabes mi Señor, y es la iglesia divina, es la iglesia divina, es la iglesia divina, es la iglesia divina. Tú lo sabes mi Señor, es la iglesia divina. Y es la iglesia divina, y es la iglesia divina, tú lo sabes mi Señor. Así, así, así se alabó Dios, así, así, así se alabó Dios. Con mucha alegría en el sol, con mucha alegría en el sol, así se alabó Dios. Con mucha alegría en el sol, con mucha alegría en el sol, así se alaba Dios Si es que en el cielo se oye, mira que la tienda, si es que en el cielo se oye, mira que la tienda Vamos todos a la palacabana, no guarde los vidas, vamos todos a la palacabana, no guarde los vidas Así, así, así se alaba Dios, así, a ver cómo hace usted, vamos Abre con gozo, aleluya, con gozo del Espíritu Santo Con mucha alegría en el sol, con mucha alegría en el sol, con mucha alegría en el sol, con mucha alegría en el sol Así se alaba Dios, deja que el fuego de Dios te quema, aleluya Deja que el Espíritu Santo pueda llenarte en este río de poder y de poder, aleluya Si señor, gracias el Espíritu Santo Así, así, así se alaba Dios, así, así, así se alaba Dios Y alabarán como los vellos de la tierra, porque no oímos los dichos de tu boca, aleluya Y alabarán como los vellos de la tierra, porque no oímos los dichos de tu boca, aleluya Y alabarán como los vellos de la tierra, porque no oímos los dichos de tu boca, aleluya Y alabarán como los vellos de la tierra, porque no oímos los dichos de tu boca, aleluya Y alabarán como los vellos de tu boca, aleluya Y alabarán como los vellos de la tierra, porque no oímos los dichos de tu boca, aleluya Y alabarán como los vellos de la tierra, porque no oímos los dichos de tu boca, aleluya No hay un orgulloso que se haya puesto de pie delante de Dios, que haya tenido victoria El Señor dice, Dios le dará con un pie, con un palo, con la cabeza Aleluya, y cuando nos humillamos, ¿qué hace el Señor? Con su misma mano, él nos pone de pie y nos levanta Y nos honra cuando llega su tiempo Aleluya, Dios es bueno, maravilloso ¿Cuánto viene con un deseo de cantarle al Señor? Nosotros somos un pueblo alegre, gloria a Dios Aleluya, porque hemos aprendido que un Dios Que Dios es alegre, dice el libro de hisofonía ¿Usted sabía eso? Que la Biblia lo dice Dice la Biblia en el libro de hisofonía que Dios es alegre Aleluya Por lo tanto, como dice un recono por ahí No puede estar triste Un corazón que tiene a Cristo Si usted en su corazón no está cristo Déjeme decirle, van a venir momentos difíciles Van a venir momentos difíciles El Señor mismo dijo, en este mundo van a tener momentos difíciles